Muchas gracias por la invitación, saludos a toda la comunidad uniendina y a toda la audiencia. Mi nombre es Pablo Marcelo Ramírez, soy músico graduado de la Universidad de los Andes. Actualmente me desenvuelvo como compositor para música contemporánea y para medios audiovisuales. Desde el 2016 el colectivo de compositores y creadores colombianos ha venido desarrollando una serie de conciertos integrados principalmente por compositores e intérpretes interesados en la música contemporánea. Cada uno se encargaba de la difusión del evento, sin embargo descubrimos una alternativa que nos podría ayudar a promover la música académica contemporánea de una forma más efectiva e incluso didáctica. Consiste entonces en generar un espacio en donde la gente tenga la oportunidad de tener un acercamiento más amable e incluso informal y el compositor pueda explicar su obra a través de un concierto conversatorio. Durante el conversatorio el compositor contará con la presencia de los músicos quienes interpretarán partes de la obra pueden ser pasajes, técnicas especiales o cualidades sonoras de los instrumentos. La idea es que el compositor pueda explicar su obra y dotar al público de herramientas auditivas que le permitan abordar la pieza, tanto intelectual como estéticamente, pudiendo así crear un punto de vista crítico más sólido. Cada serie de conciertos está integrada por un ensamble instrumental definido, preestablecido. Entonces los compositores escriben para este ensamble y así estrenan las piezas. La música contemporánea durante el último siglo ha tenido muchas corrientes y movimientos como el espectralismo, el minimalismo o la misma música electroacústica. Sin embargo nosotros queremos hacer énfasis en el término contemporáneo como toda la música creada actualmente con diferentes índoles que tiene un diálogo social, político, espiritual, intelectual, en fin. La música de cámara usualmente son ensambles reducidos de músicos que generalmente son instrumentales y tienen un nivel técnico muy alto lo cual permite que el compositor pueda explorar y llegar a un nivel interpretativo y emocional único. El proyecto está integrado por Edwin Noguera, Jorge Leiceca, Renato Marsiglia y por mí, por Marcelo Ramírez. Nosotros hemos variado en varios ámbitos de la música, desde la enseñanza, la producción musical, la música para medios audiovisuales, incluso la investigación. Sin embargo todos tenemos un punto en común que es la música contemporánea y la vemos como un eje de conocimiento y reflexión. En mi caso pues yo estuve trabajando en música para cine, en música para, como dije, medios audiovisuales y siento la necesidad de poder hacer música para la música. En esta ocasión contaremos con un cuarteto de cuerdas conformado por Esteban Hernández, María Camila Flores, Natalia Borges y Alejandro Luengas, quienes son músicos de la Bogotá Chamber Orchestra y se encargarán de la interpretación de los estrenos. Bueno, la invitación es este 26 de julio a las 7 y media de la noche a toda la comunidad uniandina y a cualquier persona interesada a que se inscriban en la página y presencien este evento que hemos preparado con mucha pasión. Esperamos que puedan profundizar sobre la música contemporánea, que puedan generarle, generar un gusto a este tipo de eventos y promoverla de ahora en adelante y así mismo puedan apoyar el talento joven colombiano.